públicos de calidad y transformación urbana, prevención y seguridad pública, desarrollo económico y gobierno incluyente y eficiente, son los cinco ejes rectores del intenso trabajo realizado a lo largo de estos tres años de gestión municipal, los cuales sin duda han mejorado las condiciones de vida y oportunidades de desarrollo para los chihuahuenses, políticas de acciones sociales emanadas de y para los propios ciudadanos y sus familias, obra pública entre estructura urbana y social sin precedente en la historia moderna de la capital.